¿Qué ocurre en el cerebro para que las drogas sean adictivas? Bueno, las drogas lo que van a hacer es van a actuar sobre unos circuitos particulares de nuestro cerebro que desempeñan un papel muy importante en el control de nuestra conducta. Y resulta que los circuitos sobre los que actúa el cerebro son lo que llamamos los circuitos de recompensa. Es decir, aquellos circuitos que van a hacer que un estímulo natural nos produzca un efecto placentero. Imaginémonos estímulos naturales como puede ser una comida apetitiva, como puede ser una relación sexual. Estos son estímulos naturales que nos van a generar placer. Nos generan placer porque estos estímulos naturales activan estos circuitos de refuerzo del cerebro. Y claro, estos circuitos del refuerzo van a direccionar, van a ser unos poderosos directores de nuestra conducta. De tal manera que nosotros vamos a llevar nuestra conducta para intentar obtener estos efectos placenteros que nos producen estos estímulos. Claro, estos estímulos son necesarios para la supervivencia de nuestra especie. Y por esto, estos circuitos son tan poderosos. Si nosotros no tuviéramos un placer importante cuando comemos una comida apetitiva, cuando tenemos una relación sexual, cuando cuidamos a un hijo, es obvio que la especie no sobreviviría. Y entonces, aquí mismo es donde están actuando las drogas. Estos circuitos, que están en una estructura que se llama el sistema límbico, están preparados para ser estimulados por estos refuerzos naturales. Y no se adaptan. Nosotros podemos tener cualquier tipo de placer debido a estos refuerzos naturales que no va a producirse ningún cambio en nuestro circuito cerebral. Pero claro, estos circuitos cerebrales no van a estar preparados para ser activados directamente por drogas. Y entonces, cuando la droga actúa en estos circuitos, se van a producir alteraciones, se van a producir modificaciones. Y van a hacer que nuestra conducta se modifique, nuestra conducta se altere. Y estos cambios adaptativos que se producen en los circuitos implicados en el refuerzo, son los que nos van a llevar al proceso adictivo. Y, como ya comenté antes, son circuitos que van a jugar un papel muy poderoso en el control de nuestra conducta. Y cuando se alteran, obviamente toda nuestra conducta va a estar condicionada, va a estar condicionada en función de los cambios que ocurran en estas estructuras. Y, como ya comenté antes, son los cambios que ocurran en estas estructuras.